Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Virgo, cariño, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Espero que estés muy bien, corazón, ¿vale? No sé, es muy curioso, Virgo. Estoy haciendo esto y es como si tú de repente tuvieras la imagen de un santo o una santa en casa, ¿vale? Es como paredes blancas y tienes una imagen de una virgen especialmente. Puede ser también un santo, ¿vale? Como que estás viendo el móvil o la computadora y al frente hay un santo. ¡Qué curioso, Virgo! Nunca me ha pasado esto. Así empezar nunca me ha pasado, cariño. ¿Qué quiere decir? Que las energías están muy, muy fuerte hoy día. Muy bien, suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Todos los jueves, viernes y domingo a partir de las diez y media de la noche, Radio de España, hacemos lo que es un super chat, ¿vale? Mi querido Virgo, tenga mucho cuidado con las estafas. Yo no estoy entregando lo que es número telefónico ni estoy pidiendo lo que es número telefónico por YouTube. Jamás por YouTube lo voy a hacer y mucho menos por los comentarios, cariño. Nunca sabes quién está detrás de las pantallas. Lo único que yo estoy poniendo, Virgo, es en la descripción de cada lectura lo que es mi correo, el correo electrónico. Si de repente les apetece lo que es una lectura, pues yo simplemente le explico cómo funciona y si llegamos a un acuerdo perfecto. Te soy sincero, estoy desbordado de lectura, ¿vale? Entonces, voy a tener que pedir, voy a tener que pedir ayuda, creo, a mi maestra, cariño, ¿vale? Entonces, si supongamos yo no puedo hacerte la lectura y mi maestra te lo puede hacer y tú estás de acuerdo, pues tú me lo dices, ¿vale, cariño? Muy bien, corazón de melón, ya está. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta de consejo. Mi sacerdote, mi sacerdotisa, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. No sé, es que hoy es muy extraño, Virgo, contigo. Bueno, siempre las lecturas contigo son extrañas, ¿vale? Pero me dice, ¿qué tiene que ver tu mamá? ¿Es mi mamá o tienes un cuadro de tu madre que a lo mejor yo lo represento como un ser de luz? Tienes un cuadro, puede ser, porque ha sido hacer esto y me ha llegado imagen, me ha llegado imagen, cariño, como si tú estuvieras sentado, sentada en tu sofá, en una silla, lo que sea, y hay un cuadro al frente, puede ser de un santo, de una santa, por eso también te dije, pero siento que me dice mi mamá. Muy bien, vamos a continuar, ¿vale? La carta de los enamorados me dice, posiblemente para muchos de vosotros te va a llegar lo que es mucha información, ¿vale? Puede ser lo que es información a través de esta lectura, puede ser a través de terceros también, o tu intuición. Siento, mi querido Virgo, que alguien quiere decirte algo, ya sea de repente de una forma física o a través de las energías, porque tenemos lo que es la carta de los enamorados. Es muy importante también me dice, cariño, la comunicación. Si a lo mejor de repente tienes algo que resolver, primero conversa, primero habla, luego sacas una conclusión, ¿vale? Porque no vaya a ser que te dejes llevar por el impulso también. Es muy importante esto, la comunicación. El otro punto, mi querido Virgo, puede ser que muchos de vosotros están lidiando lo que es con un géminis, me dice. La carta de los enamorados recuerda que representa lo que es a los gemelos. Entonces, como representa lo que es a los gemelos, también puede estar vinculado lo que es a las almas gemelas. Richard, ¿mi gran amor es mi alma gemela? Tu alma gemela puede ser cualquiera, cariño. Puede ser tu madre, puede ser tu padre, tu hijo, da igual. Por eso, no sé si vosotros han leído. Mira que lo busqué y aquí no le encontré el libro. Es un libro que yo leí cuando era muy joven, hace mucho tiempo, ¿vale? Cuando tenía de repente 22 años, creo, o 21 años. Ha pasado, cariño, la mitad de mi vida, la mitad de mi vida. Entonces, había una frase que decía, las almas gemelas puede ser tu madre, tu padre, tu hijo, un amigo, da igual, ¿vale? Cuando dos almas se reconocen, hay como magia, hay como energía. Esta alma gemela llega, o tú llegas de repente como alma gemela a la otra persona para poder ayudar, para poder rescatar a la otra parte, ¿vale? Entonces, cuando vosotros se reconocen como almas gemelas y vosotros, pues simplemente no tiene que ver nada lo que es la parte sexual o como pareja, hay fiesta en los cielos, cariño. Hay fiesta en los cielos porque vosotros se reconocen como alma gemela, cariño. Se reconocen, cariño. Pero esto no tiene por qué implicar que tú seas pareja con la otra persona. Simplemente lo reconoces. Por eso te digo que cualquiera puede ser. Está lloviendo mucho aquí, mi querido Virgo. Siento un géminis muy fuerte, pero antes de eso he escuchado como un, como un llanto, no llanto, es como que respirara fuerte. Siempre pasan cosas en tu lectura. Vamos a continuar. A ver, te voy a sacar lo que es un mensaje de los ángeles. Vamos a ver. Mi querido Virgo, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Vamos a ver. En una de las lecturas escucharon dos voces. Ustedes me lo han dicho también, me lo han confirmado ya. Dice el despertar. El arcángel Gabriel mira las cosas desde otro ángulo, un callejón sin salida temporal. Sé fiel a ti mismo. ¿Vale? El otro mensaje dice los enamorados. Otra vez me salieron los enamorados, cariño. Me dice el arcángel Rafael. Relaciones íntimas. Reflexiona atentamente sobre las decisiones que quieres tomar. Buena salud. Mi querido Virgo, te ha salido dos veces los enamorados. Entonces, ¿te acuerdas que te había dicho, Virgo? Tienes que pensar muy bien. Medita muy bien lo que tú quieras, lo que tú quieras decidir. Y los ángeles también te dicen lo mismo. Yo siento, Virgo, yo siento que te va a llegar todo de golpe. Puede ser abundancia. Puede ser dinero. Puede ser comunicación. Puede ser contacto con los demás también. Pero es muy importante que tú sepas lo que tú quieres, cariño. Porque supongamos, Virgo, tú me dices, Richard. Ay, Richard, llega el pepelucho, Richard. Es que yo lo amo, Richard. Si tú supieras, Richard, es enorme, Richard. Es muy alto, muy alto. ¿Vale? Pero el pepelucho ha cambiado, yo te pregunto. ¿El pepelucho ha cambiado o ha vuelto con sus mismos errores? Porque si ha vuelto con sus mismos errores, es muy importante que tú tomes una decisión si el pepelucho te conviene o no te conviene o la Lupe te conviene o no te conviene. ¿Vale? Por eso me dicen, piensa muy bien antes de tomar lo que es una decisión. Siento que te llega todo de golpe. Muchos de vosotros, mi querido Virgo, van a empezar a reconocer a su alma gemela. Recuerda que no todo tiene que ser pareja, cariño. No todo tiene que ser pareja. Mira, justo me estoy acordando de algo. El despertar también. Vas a sentir las energías. Vas a estar como muy intuitivo, muy intuitiva. Justo en uno de los comentarios, no me acuerdo qué signo era, me pregunta, me dice, ¿los seres de luz pueden también estar vivos? Sí, cariño. Los seres de luz también pueden estar vivos. ¿Vale? A lo mejor de repente ellos no reconocen que son seres de luz. Pero tú puedes reconocer a los seres de luz. ¿Cómo? Los seres de luz, mi querido Virgo, siempre están sonriendo. Así. ¿Vale? Parecemos payasos. Los seres de luz, cariño, siempre buscan solución a los problemas. No se ahogan lo que es en un vaso de agua. No aparentan su edad tampoco. No aparentan su edad. ¿Vale? Aparecen cuando tú más lo necesitas. Ya sea de repente para apoyarte de una forma económica o con los consejos también. ¿Vale? Los seres de luz, cuando aparecen lo que es en tu vida, como que todo empieza a mejorar lo que es a tu alrededor, porque son seres de luz. Posiblemente ellos tampoco reconocen que son seres de luz, pero pueden estar vivos. ¿Vale? Puede ser que a lo mejor tú me digas, Richard, yo siento que el ser de luz que tengo a casa es mi abuela, mi madre, un hermano. ¿Por qué no? Porque su energía es diferente. Inclusive los animales se lo acercan, cariño. Hasta el perro más bravo se lo acerca, le mueve la colita. ¿Por qué? Porque lo reconoce como un ser de luz. Entonces pueden estar vivos también. No todos tienen que estar lo que es en el cielo. ¿Vale? No todos. He visto una lucecita. Ay, Virgo, tu lectura me está causando no sé qué. Te soy sincero. He visto una lucecita por aquí. Vale, Richard, relájate. Es que es muy curioso. De verdad. Vamos a ver. Vamos a ver qué me dicen. Iniciales. A ver. Vamos a ver iniciales, 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 mi querido Virgo, con mucha fe. Vamos a ver corazón de melón. Listo. La letra A. La letra G. De gato y de gata techera. La letra Y. Otra vez la letra G. ¿Con quién estás? Con Gabriela, con Gabi, con Gustavo, con Guillermo. La letra S. La letra J. La letra H. Hay una persona que quiere acercarse a ti o quiere recuperarte. Virgo, corazón. Me encanta tu lectura, sinceramente. Signos. A ver, signos. Vamos a ver. Signos, signos, signos para vosotros. Me sale lo que es otro Virgo. Me sale cáncer. Cierras con un libra. Te lo enseño. Corazón de melón. Vamos a seguir. Vale. Muy bien. Quiero que cierres tus ojitos. Todo lo que tú puedas ver lo que es en el cuenco tibetano es un mensaje que Dios en el universo te quiere entregar. Vale. Si tú quieres, escríbeme lo que es en los mensajes. Voy a tratar de responderte. Algunos de vosotros van a ser afortunados y afortunadas para responderte. Si a lo mejor de repente no puedo responderte porque llegan muchos mensajes, busca lo que es en internet. Interpretación de los sueños. Estás con los ojitos cerrados. Hay un mensaje ahí. Hasta el viento, un remolino tiene mensajes. Hasta un papel tiene mensaje. Vale. Muy bien. Richard, no puedo porque estoy trabajando. Estoy conduciendo. Entonces puedes volver a ver otra vez el video, cariño. Lo vuelves a ver. Vale. Y justo con el tema del sonido. Muy bien. Vamos a continuar. Que Dios universo me ayude por favor para Virgo. Que Dios universo me ayude por favor para Virgo. Que Dios universo me ayude por favor para Virgo. No puedo seguir. Porque te tengo que entregar esto. Te tengo que entregar esto, cariño. Te tengo que entregar esto, cariño. Vale. Es muy importante. Y luego voy a continuar. Luego voy a continuar. Es muy importante que te entregue esto, cariño. En primer lugar. He visto, he visto como una serpiente como que se enrosca a un palo de bambú. Y hay mucha agua, cariño. Pero ¿sabes qué he visto? Llámame loco, lo que sea. Yo he visto la imagen de Jesús, cariño. He visto la imagen de Jesús que expande sus manos así. Lo expande. Y siento hasta una calor aquí. Siento como calentura, cariño. Que expande sus manos. Entonces, mi querido Virgo, siento que hay un ser de luz que está a tu costado. Siento que hay un ángel. Siento que Jesús te va a escuchar. Ya desde un principio, antes de empezar la lectura, cuando cerré los ojos y te saludé, es que te vi sentado, sentada, y habían cuadros, habían imágenes. Si tú de repente en esos momentos estás pidiendo con fe, estás pidiendo mucho con oración, cariño, a Dios, a Jesucristo, a tus guías, al universo, siento que te han escuchado, Virgo. O ya te están escuchando, ¿vale? Pero yo siento que algún tipo de revelación va a llegar lo que es a tu vida. O simplemente tus problemas se van a acabar. Pero es muy importante que tú sepas reconocer. He visto esa imagen, cariño. He visto esa imagen. Ahora sí continúo, ¿vale? Es que tenía que parar. Tenía que decírtelo. Vamos a seguir. Vamos a ver qué me dicen. Muy bien, corazón. ¿Quieres que te diga algo, Virgo? Tú estás siendo guiado y guiada por los ángeles, por los seres de luz. La otra imagen que he visto. Ay, por Dios, alguien me tocó. Ay, por Dios, alguien me tocó, Virgo. Y aquí no hay nada, no. Aquí no hay nada. Solo esto está aquí. Pero alguien me tocó. Alguien me tocó. Últimamente está pasando mucho. Mi querido Virgo, luego yo he visto como que hubiera lo que es, yo qué sé. Vamos a poner un vacío, ¿vale? Pero en el suelo de ese vacío era como un suelo de oro. Oro, mucho oro, ¿vale? Porque brillaba, cariño. Como si saliera del suelo oro, oro. Pero he visto un hombre, era un hombre, con una capa, cariño. Tenía una capa. Pero tenía lo que es una vestimenta blanca, pero la capa era oscura. Entonces, es un ser de luz. Abría sus brazos. Abría sus brazos. Es como si las energías estuvieran esperando a que tú reconozcas tu poder o simplemente está esperando a que tú pidas, Virgo. A que tú pidas. Siento que tus seres de luz abren los brazos. Te dice, aquí estoy. Me están diciendo que no te lamentes. Me están diciendo que no llores. A lo mejor estás viendo esto y estás llorando, Virgo. A lo mejor es algo que tú has estado esperando escuchar. Puede ser. Pide y se te otorgará. Hazme caso. Pide con fe, cariño. Pide con fe. Vamos a ver qué nos dice en el tarot de la New. Es que es una lectura muy rara. Muy rara, muy rara, muy rara, cariño. Te juro que es muy rara. Ahora, la carta del ocho de espadas, la carta de la luna. Tienes que empezar a hacer caso de las señales, ¿vale? En uno de tus sueños, en uno de tus sueños, Virgo, vas a tener lo que es una revelación para que te cuides de algo. Porque tenemos aquí lo que es la carta del ocho de espadas y la carta de la luna. En uno de tus sueños, cariño, ¿vale? No vaya a ser que tú me digas, Richard, yo estoy soñando posiblemente a un familiar. Puede ser que estás soñando a una persona que ya no está. Ah, sí, hay una persona que ya no está lo que es en tu vida y lo estás soñando, Virgo. O lo vas a soñar. Te quiere entregar un mensaje. Quiere que tú vuelvas a sonreír. Quiere que tú empieces otra vez a gritar a los cuatro vientos que eres feliz. Quiere que tú tengas ilusiones. Porque esta carta nos habla de ilusiones, cariño. Es una lectura muy, muy rara. La carta también del dos de bastos. Y la carta de la emperatriz. ¿Qué ha sonado? ¿Un trueno? ¿Ha sido un trueno? Yo lo voy a tomar como un trueno, ¿vale? Porque justo te iba a decir algo. Vas a ver la carta. Justo te iba a decir algo. Yo lo voy a tomar como un trueno. Pero también se asemejaba como un sonido de una bestia, cariño. Como un felino. Cuando empieza... ¿Qué hace esto? Me da hasta miedo, te soy sincero. Entonces, mi querido Virgo. Justo he escuchado esto. Lo tomo como un trueno, te soy sincero. Pero se asemeja mucho. Me dice... Tienes que empezar a recuperar la ilusión a la vida, ¿vale? Si tú de repente me dices, Virgo, en estos momentos estoy enfermo. En estos momentos posiblemente las cosas no me van bien. En estos momentos no tengo sentido lo que es a la vida. Porque puede ser el caso. Todas las cosas malas que a ti te ha estado pasando, cariño, no ha sido de una forma natural. Ha sido por influencia. Y yo quería decírtelo esto y escuché ese sonido. Mira esta mujer con una calavera en las manos, cariño. Entonces, cierras con la carta de la emperatriz, que es tu signo. ¿Otra vez? ¿Escuchas? Puede ser trueno, ¿vale? Porque está lloviendo. Puede ser trueno. Pero muy curioso, que es justo en tu signo. Entonces, mi querido Virgo. Yo lo que estoy viendo, cariño. Hay un ángel. Hay un ser de luz que te va a liberar de un mal. O te está liberando ya. Veo que la abundancia, el dinero, la economía va a mejorar para ti. Veo que vas a empezar a sonreír. Vas a empezar a ver la vida con otros colores, con otras luces. Porque te están liberando. Porque cierras con la carta de la emperatriz, que ahora tú vas a ser como un rey o como una reina. Es una lectura muy rara. Muy especial. Voy a sacar lo que es el tarot arcano. Quiero preguntar, ¿cuál es la energía de la otra persona? ¿Vale? Porque a lo mejor, no sé por qué siento esto que tengo que darte. ¿Cuál es la energía de la otra persona? Vamos a ver. ¿Cuál es la energía? Cariño, alguien quiere recuperarte. Mira, alguien te piensa, cariño. O quiere conversar contigo. Por eso te estoy diciendo que las energías me dicen que vas a recuperar otra vez la ilusión. Sí. Veo que a lo mejor de repente todavía va a estar como un poco a la defensiva. Con un poco de miedo. Posiblemente tiene miedo a lo que es el rechazo. Pero pide lo que es una oportunidad. Si tú de repente, Virgo, has tenido muchas discusiones. Has tenido lo que es muchos líos. Con una persona en concreto, esta persona te quiere recuperar. ¿La persona de tu interés te quiere recuperar o las energías se ponen en orden? Voy a tomar un poco de agua. Vamos a ver. Richard, que son las energías. Hay canción, cariño. Es que me he quedado un poco débil con tu lectura. Cuando las energías son muy fuertes. Por eso que yo casi no me promociono haciendo lecturas personales. Porque luego quedas. Pregunta a cualquier tarotista, cariño. ¿Vale? O las personas que saben ver esto. Hasta me trabo. Nos quedamos débiles. Cuando la energía es muy fuerte, nos quedamos débiles. Y esto es lo que me está pasando. Pero te voy a cantar, ¿vale? Vamos a ver. La música es de Camilo Sexto. Es que no me lo sé la letra. Tengo que buscar. La chuleta, Richard. La chuleta. Lo tenía. Pero le he guardado el móvil. A ver, por Dios. Vamos a ver. Clave. Ay, no me acuerdo de la clave tampoco ya. Ay, por Dios. No, Richard. ¿Cuál es la clave? Listo. No, no me ha salido. Ya está. Vale. Voy bajando del volumen. Listo. A ver, cariño. Quiero cantarte la música, pero no me acuerdo la letra. Me he quedado en blanco. Te soy sincero. Pero ahora te la voy a cantar, ¿ya? Ahora te la voy a cantar. Vamos a ver. Ay, de verdad. Me sale. No, no es de ella. De verdad. Listo. Vale, Virgo. Te la voy a cantar. Ahora sí, ¿vale? Arriba las manos. Es que no me lo sé. Muy bien. La música es así. Hay dos músicas. Te voy a cantar dos músicas. Estoy regalón hoy día, Virgo. Es así, ¿vale? Perdóname cuando te digo que no te quiero más. Son palabras que nunca sentí que se vuelven contra mí. Perdóname, 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 perdóname. Si hay algo que quiero, eres tú. Perdóname. ¿Lo has escuchado o no? El camino es esto. Esa es la primera música. La segunda. Richard, te has regalón. Sí, cariño. Porque me has esperado, ¿vale? Eso te va a encantar. La música es así. Escucha. Vamos a ver. Tú, 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 tú. A ver. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. ¿Lo has escuchado o no? No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Yo lo cantaba cuando trabajaba en cocina, cariño. Sigo. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor. Ya está. Búscalo en YouTube, ¿vale? Búscalo en YouTube. Esa era la música, Virgo. Tendría que cantártelo, sí o sí. Richard, ¿estás un poco loco? Un poquito, pero soy feliz, cariño. Soy feliz. Economía. Ay, de verdad, se me ha ido el tiempo, Virgo. Economía. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver, mi querido Virgo, mi querido Virgo. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Cariño. ¿A cuánto nos han rechazado? A mí, a mí, a mí. Ya mucho más. Vamos a ver. Economía. Vamos a ver. Economía. Me sale. La carta de la rueda. La carta de la templanza. Tienes que empezar a confiar más en tus proyectos, en tu trabajo o en tu capacidad. Porque la carta de la templanza está de cabeza, cariño. O en tus decisiones. La carta del emperador. La carta de la sacerdotisa. Y la carta del mago. Entonces, mi querido Virgo. Tienes que empezar a trabajar lo que es en la confianza, ¿vale? Siento que la economía te sigue. La abundancia te sigue. Pero en algún momento, de repente, yo que sé, cariño, tienes dudas o inseguridades que tu economía va a mejorar. O que ese trabajo va a ser para ti. O que tú te vas a desempeñar bien en ese proyecto o en ese trabajo. Confía más en ti. Todo con lucha y con perseverancia se llega a lo que es al éxito. Roma no se construyó en un día. Sale la carta de la sacerdotisa y la carta del mago. Yo veo que el futuro para ti va a ser muy bueno, ¿vale? En este momento no digo que las cosas van a ser catastróficas. No, cariño. Simplemente que no tienes confianza al momento de tomar decisiones o simplemente no tienes confianza en ti. Pero el dinero te sigue, Virgo. Ha llegado el momento que te reactives. Ha llegado el momento que encuentres lo que es tu poder, cariño. Una carta como características. Se me ha ido el tiempo. Te soy sincero. Ya acabo, ¿vale? Que Dios Universo me ayude para Virgo. Que Dios Universo me ayude para Virgo. Las características. Vamos a ver. Me dice. Para muchos de vosotros posiblemente hay una persona que viene, te toma y te deja, ¿vale? Puede ser que está lidiando con una persona de elemento aire. Siento que muchos de vosotros van a recibir algún tipo de contacto, mensaje o comunicación de una persona de elemento aire, pero que no da la cara. Puede ser Géminis, Libra o Acuario. Esa persona a lo mejor de repente te cuenta algo o te dice sus sentimientos, pero no da la cara, cariño, ¿vale? Puede ser que le encanten las motos también. La carta de la reina de bastos y la carta del 10 de espadas. Te gustaría volver a encontrarte otra vez con una persona con la cual tú lo pasaste muy bien. Posiblemente lo que es en una reunión, en una fiesta, en un compromiso. Esta persona puede ser mulato o mulata, puede ser pie blanca o puede ser trigueño o trigueña, pero extrañas mucho. Richard, me piensa, no me recuerda, te recuerda, ¿vale? Puede ser que esta persona viene de un sitio donde no llueve mucho, puede ser África, puede ser también de repente los Emiratos Árabe, Pakistán, la India, da igual. O a lo mejor vive lo que es en una isla. Y si tú me dices, Richard, no, es de Latinoamérica, la costa, porque en la costa no llueve mucho, ¿vale? Bendiciones, Virgo. Siento un libro muy fuerte. Espero que te guste esta lectura. Te quiero. Hasta la vista, corazón.